Oye Oye Si te dices que yo me estoy jugando en la ventana Y la duda que yo me estoy jugando en la ventana Aunque me salía tan claro Algo triste que me amara Es mejor que todo un día Que me llenaba de vida en la ventana ¡Vamos! Dígame a mente Yo de culo De todo culo Que no me debes sentir ¡Vamos! Dígame a veces De todo culo Aunque me ayude a veces La desesperación Cuando le falta la cura A mi desesperación ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Vamos! A mi desesperación A mi desesperación ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!